Uy, ay, mi manada, tengo el que hay de aquí Ahora, queréis a los amigos, a los hinchas de la obra Marina Cochana ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Desde viejos estoy viendo todo lo que vamos haciendo No quiero decirte nada porque pienso separarme ¡Hola, Jaimito! Desde viejos estoy viendo todo lo que vamos haciendo No quiero decirte nada porque pongo a separarme Uy, ay, mi, uy, ay, mi del allí Manada, manada, tengo el que hay de aquí Pasa en mallota, pasa en un llorco Cuyayme, manáñale, guaranque Cuyayme, cuyayme, guaranque Manáñame, manáñale, guaranque Pasa en mallota, pasa en un llorco Cuyayme, manáñale, guaranque Lógicamente viste por tu amor Ahora no quiero tu cariño, no, por favor Lógicamente viste por tu amor Mi gran amor, ahora no quiero tu cariño, no, por favor ¡Vamos, vamos! ¡Eso! Como se baile, como se goza Como se mueve, como se mueve Vamos, Nelly, vamos a cantar lo que te gusta Ahí va, ahí va Estamos con amor, amor No hay arma, pero hay teclado ¡Eso! ¡Va la canción de la linda de Daniel Cuncho! ¡Ey! 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 ¿Vale son? ¡Lulita Gutiérrez! Bueno mando el suño Como todo es solo, papá ¡Vamos, hermanito! ¡Dome una en cráquita! ¡Quiero! Yo quiero que tú me digas por qué te vas Por qué te vas, por qué te vas Que se escuche, que se escuche Yo quiero que tú me digas por qué te vas Díganlo a todos, díganlo Por qué te vas, por qué te vas Ahora Acaso hay un amor en tu vida Díganlo Cuéntame Para no llorar, para no sufrir Acaso hay otro amor en tu vida Díganlo Cuéntame Para no llorar, para no sufrir Yo quiero que me digas Que me sigas queriendo cuando tienes otra en tu camino Por favor Jugador, traicionero Cuánto cambiarás Dime la verdad Para buscarme otro consuelo Eso, eso, eso Y arriba los hombres y va Vamos ingeniero Ramón Medina Eso, con Zeyla Para su linda esposa Para su linda esposa Eso Vamos a la bonita alma Vamos a la vida que me mire es una sola Porque el día que nos vamos, ¿qué nos llamamos? Vamos a jugar, vamos a jugar Hay yo clio porque permite Que yo quiero ser que tienes tu deñar Y sonante postante de miel Es lo que hiciera lo que no Es lo que hiciera lo que no Quítame la vida Póngame la pena Y ya no quiero llorar Ya no quiero sufrir Quítame la vida Póngame la pena Y ya no quiero llorar Ya no quiero sufrir ¡Ay, vida! Quítame la vida Pero no me quites la cervecita Pero sí Porque tomándote oído Tomándote recuerdo ¡Salud, salud! La gente del Castillo ¡Eso! La señora María Guaraca ¡Eso! ¡Sí! ¡Sí! ¡Así! 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 ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se goza? ¿Cómo se baila? ¡Eso! 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 ¡Ay, Dios mío! ¿Qué permite? ¡Eso! 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 Para qué voy a sufrir, si tu amor no es para mí Para qué voy a llorar, para qué voy a sufrir Si tu amor no es para mí, para qué voy a sufrir Para Marco Antonio y su rubia Salud, salud Salud, salud Salud, salud Salud, salud Salud, salud 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 ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Hey, hey, 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 hey! Marco Antonio y su rubia Mañana, mañana me voy a ir Pasando mañana para voy a morir Con esa, con esa tequeta Con esa tonta tequeta Mañana, mañana me voy a ir, pasando el mañana así como no Con esta, con esta te quedas, con esa fraca te quedas Sí, sí, sí A ver, ya lo hago Salud, feliz Salud, feliz Rolando Ababa Y amigos, contigo, contigo, contigo Ey, 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 eso La señora Demi Rodríguez con cariño Todos los promotores me entregan el juego Vamos a variármeles Vive la vida, goza, la vida, que la vida se ha desocada Eso Vamos Eso Y nos vuelve a ver ahí que dice la gente de Pusco para todas las huayquichas expreso Santa Clara ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres! porque los varones ya están sentados ¡Qué bonito se mueve! ¡Qué bonito se mueve! ¡Qué bonito se mueve! ¡Qué bonito se mueve! ¡La cueva se mueve! ¡Cosellita! ¡Me ayuda a mi frita! ¡La tirecita! ¡Opa!